¿Qué hacer con una cantera abandonada en un pozo de 100 metros de profundidad? La ciudad oriental china de Shanghai ha llegado con una idea que pocos pueden imaginar. La construcción de un hotel de cinco estrellas. Son tres años desde que se inició la construcción del Hotel Intercontinental Shanghai Shimao Wonderland. En la antigua cantera y el armazón del edificio principal ya se ha completado. Se espera que todo el proyecto se finalice en uno o dos años. Uno de los desafíos que enfrentamos es asegurarnos de que el pozo puede permitir la construcción de los cimientos. Hemos volado piedras de 50.000 metros cúbicos. Otro reto es que tenemos que transportar materiales de construcción hacia abajo en lugar de hacia arriba como en los proyectos habituales. Seré el hotel de lujo más profundo del mundo, sentado a unos 65 metros bajo el nivel del mar. La cantera abandonada se llena parcialmente con agua para crear un lago artificial. Dos versiones del hotel serán construidos bajo el agua, otros 17 estarán dentro de la cueva y dos más estarán en la superficie. Tendrán más de 300 habitaciones y los huéspedes podrán ver una cascada artificial desde la ventana de su sala. Diseñado por una empresa con sede en el Reino Unido, el hotel puede costar 300 dólares por noche para dormir bajo tierra. Los huéspedes podrán hacer deportes acuáticos en el lago, así como el uso de los acantilados cercanos para la escalada y saltos base. Situado a unos 45 kilómetros al suroeste del centro de Shanghai, el complejo de cinco estrellas está desarrollado por Shanghai Shimao Property Group y será gestionado por Intercontinental Hotels Group. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.